El Villar se toma nuevamente el parque principal de la ciudad señorial con el segundo campeonato nacional abierto en modalidad Villar Tres Bandas, en el marco de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel en Vigado es Tradición. Este año esperamos que nos acompañen muchos más participantes, porque la bolsa va a ser mejor, ya la bolsa va a ser de 50 millones. Bueno, y no es hora de decirles que invitamos a todos los villaristas, a todos los aficionados al evento de este año, pues otra versión nueva, que ojalá participen todos, ahí para el que quiera jugar y lo esperamos de todas partes. El campeonato contará con la participación de más de 200 deportistas, hombres y mujeres apasionados por esta práctica que exige concentración, disciplina y precisión. Inscríbete y haz parte de este gran evento que reunirá lo mejor de sus exponentes locales, nacionales e internacionales para el disfrute de todos. Juntos sumamos por Envigado.